Buenas tardes, mi nombre es Armando Luis Agarro y yo estoy trabajando en el prototipo para aquellos satélites que se va a desarrollar aquí en Agua. Como ya me ha mencionado el profesor, el nombre que decimos poniendo va a ser Agua Masacho. Bueno, ya se mencionó que es un QSAR, son aquellos satélites, puede ser una órbita baja. En la parte en la que estoy trabajando consiste en la parte del control del satélite. Tiene dos partes del control. Una parte consiste en el control interno. El control interno tiene que ver con la pérdida de información interna por los microprocesadores que va a llevar el satélite adentro. Nosotros vamos a trabajar con unas placas, con unos sistemas embebidos que se llaman nanoarunos. Son muy pequeños, vienen menos de dos centímetros. Vamos a trabajar con ellos y estamos ahorita revisando algunos sensores que vamos a ocupar. Son sensores magnetómetros, de presión, de temperatura, giroscopios y acelerómetros. El proyecto lleva unos meses de haber empezado y las pruebas apenas se van a empezar con los sensores. Apenas tenemos algunos sensores. Estamos probando algunos simuladores que sean libres porque no tenemos mucho presupuesto para hacerlo. Aquí podemos ver un pequeño satélite chileno. Este es un primer satélite chileno. Como ven no es muy voluminoso. Realmente el reto que se lleva aquí es con los microprocesadores. Los microprocesadores que va a llevar tienen que tener una comunicación entre ellos y el protocolo nos dice, perdón, el estándar que usa, nos da un protocolo y para la separa comunicación. Entonces los sensores que tenemos que ocupar tienen que tener ese protocolo para poder entrar en el estándar. Como somos muy pocos en el proyecto, pues realmente no hemos visto la parte de la alimentación. La alimentación tiene tres cerdas solares que vayan alimentando una batería recargable dentro del satélite. Estamos empezando a implementar este diseño, por lo cual el algoritmo por el que funciona está muy extenso. Esto es una pequeña parte. Es una pequeña parte porque el satélite, al ser lanzado, tiene que estar apagado, totalmente desactivado. Todo esto porque se va a meter en una pequeña cajita, fake lock, donde va a ser lanzado. Y no tiene que haber cargas moviéndose para evitar las luces. Entonces, en esta primera parte que tenemos del algoritmo del satélite, se habla sobre la deshabilitación de toda la placa, de todo el sistema embebido que lo va a manejar. Una vez lanzado el satélite, se tiene que activar automáticamente. Aún desconozco si se va a activar desde la Tierra o se tiene que activar ahí arriba automáticamente. Está muy pobre, sinceramente, el diseño, porque tiene que tener muchas interrupciones. Interrupciones en el sentido de que no se llega a activar a cierto tiempo. Se tiene que volver a lanzar información para que se vuelva a activar. Tiene que tener otro apartado de un algoritmo para la recuperación de datos. Ya que no se tiene control. Una vez lanzado el satélite, no se tiene control arriba sobre la información que está procesando. Solo se obtiene la captura de los datos. Entonces, tenemos que ver una parte donde se están empezando a perder datos de arriba. o estática, o alguna otra validación, se tiene que automatizar el satélite. Y, pues, ya solo queda mencionar la parte de la cuestión legal del satélite. Ya que es un reto. Y, bueno, ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene. Bueno, ya nada más era la última. Ya no tiene. Ya no tiene. Muchas gracias por su atención. Y, pues, invito a que la gente, bueno, invito a los profesores y alumnos a que estén interesados a colaborar con nosotros. Ya que, la verdad, es un proyecto muy, muy ambicioso, muy grande. Y, pues, estando, somos dos únicamente en este proyecto. Y, pues, así como está el ritmo aquí en el agua un poco apretado, no nos da mucho tiempo para desarrollar más cosas. Entonces, si gustan venir con nosotros, pues, las puertas están abiertas. Y, pues, este proyecto se debe mejor, como lo decimos. Gracias. 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 Gracias.